5.000 familias afectadas, más de 2.000 metros lineales de pavimento afectado y cerca de 4.000 metros lineales de vías urbanas no pavimentadas afectadas. 4 potas que han sido derrumbadas, 54 buzones de imperfecciones colapsadas y cerca de 300 metros lineales de redes de agua potable. El primer día que vivió fuerte, ¿por qué la parte de abajo de Pampas de Polanco y el cruce de Independencia fueron los más afectados? Por la topografía, es una topografía irregular, si tú ves, la topografía se lo alegre, se llega a la canalización de aguas para partes de la Sarbón, que es la zona más afectada, donde el agua llega a niveles de metro y medio, que es increíble eso. Más o menos económicamente, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Pérdidas económicas? Nosotros hemos hecho, primero, tres valorizaciones. Uno que es rehabilitación de vías, reconstrucción, infraestructura nueva e infraestructura nueva. Entonces, son diferentes presupuestos. Te ponía el caso, la población me pide un puente de acceso a vía ecológica, puente de Chile, en la altura del colegio de Betón. Solo el expediente técnico, perdón, solo la ejecución de la obra te cuesta 13 millones 500 mil soles. ¿Entiendes? Con un canon de 15 y 6 millones, es de tener todo tu presupuesto a un puente.